Hola a todos bienvenidos una vez más a Consabor a México, en este vídeo les traigo este pan de elote delicioso que nos compartió nuestra amiga Kari Echeverría desde Puebla muchísimas gracias por la receta y bueno amigos vamos a necesitar 4 elotes desgranados, una lata de leche condensada un cuarto de taza de leche, yo tengo evaporada pero le pueden poner leche normal también tengo 90 gramos de mantequilla, 4 huevos, 4 cucharadas de harina vamos a poner también vainilla y una cucharadita de polvo para hornear voy a poner todo en mi licuadora, todos los ingredientes que viene siendo el elote vamos a poner también nuestra leche condensada los invito a que se unan a nuestro canal de Consabor a México, aquí debajo les voy a dejar el link para que se unan por allá y pues compartamos por allá nuestras recetas, fotos que vayan haciendo de aquí del canal vamos a agregar también la mantequilla, los huevos enseguida voy a agregar el polvo para hornear, lo que viene siendo la harina y ya para finalizar vamos a agregar también la leche y la vainilla vamos a licuar todo esto muy bien que se integre todo y vamos a poner en un molde o varios moldes como yo en este caso lo hice yo puse 3 moldes de 6 pulgadas pero lo pueden hacer en un molde grande o hacer dos también, a mí me cubrieron muy bien en 3 moldecitos de estos chiquitos voy a agregar toda mi mezcla dividiéndola aquí en las 3 partes de nuestros moldecitos que quede un pequeño espacio para que si se esponja no se vaya a derramar vamos a hornear a 180 centígrados o 355 Fahrenheit por espacio de 40 minutos o hasta que ustedes introduzcan el palillo ya saben y lo saquen seco y miren aquí ya tengo mi pequeño panecito de elote que hice ya solamente queda este porque ya los demás los repartí vamos a cortarlo y vean que delicioso está miren nada más queda húmedo por dentro un poquito este pan no debe de ser seco completamente pero si está cocido voy a probar, no salvo a cámara porque ando en una facha que para que les cuento está súper súper rico espero que lo hagan y si lo hacen que me compartan sus fotos por allá en nuestro grupo de Facebook aquí abajo les voy a dejar el link y les voy a dejar también los ingredientes por escrito y bueno, espero que les haya gustado este video nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!